Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Viene Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Viene Titán, de la Siva Matato canada, tortea Viene Titán, de la Siva Matato canada, tortea Atención a un señor Atención a un不对 Gracias por ver el video.